¿Qué dice mi raza? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mira aquí vino el amigo Mauricio Desde Washington Se aventó sus 14 horas Vino por sus paletas Vino a calarle Vino a llevarse un parecito Si le gustan va a seguir Regresando Esperemos que todo le salga bien Me daría mucho gusto para que el amigo Regrese, miren cositas de las que salen en las pales Mande un saludazo pues Un saludo para toda la raza de México De aquí de Estados Unidos, California, Washington Arizona Arizona a todos Aquí vino a llevarse sus dos paletas Para toda la gente ya de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México Sinaloa, de todo, para todo México Ándele, ahí mando un buen saludazo Aquí estamos con el amigo Manuel Mauricio Mauricio, aquí su amigo el Mireles de las pales Vino a llevarse sus paletas Desde Washington Aquí está cargando Nos iban a llegar pales ayer No llegaron, disculpen Hoy No alcanzaron a llegar Este, un pequeño problemita Con el camión Mañana se sale del corralón Se quedó cargado en el corralón Por un problema El muchacho que lo traía No traía licencia Y lo detuvieron Mañana aquí ir a sacar ese camión A ver dónde está Ya faltaba como una hora para llegar Y ni modo lo pararon Pero no, todo está muy bien Con el muchacho Con el amigo Alejandro Son detallitos nada más Pero Mañana si Dios quiere Solucionamos Yo hasta nuevo aviso Le digo cuando nos llegan Las próximas pales Ahorita está el camión parado Detenido Aquí está cargando Miren Lleva sus paletitas Hasta Washington 14 horas Se aventó el amigo Ahí están las paletitas Un saludazo Para toda la raza Que miren el canal Aquí el Mireles De las pales Aquí estamos Estoy tratando De conseguir lo mejor Que se pueda Para la raza Para que regresen Desde Washington Viene esta coloradita Miren nomás 14 horas Se aventó Ahí estamos Está Bajando todo Esa ya es Se va a llevar Todavía está indeciso Si se lleva esta O la de aquel lado O esta Lo vamos a dejar Que él decida Esta paletita También está buena La de aquel lado Pues también Trae las máquinas Están buenas Ahí estamos Mandándoles saludos A toda la raza Y hasta nuevo aviso Señores Señora Les vamos a Informar Cuando llegue El próximo viaje Iba a llegar El día de hoy Como les digo Pero pues Fueron fallas Fallas No pasa nada Todo está en orden Aquí estamos En los Storage 925 495 3355 Número de teléfono Para cuando gusten Una paletita No más que ahorita 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 están detenidas Ahí va bien cargadito Se va a ir el amigo Hasta Washington Ahí están las cosas De las que está echando Ahí dejamos este videito Nomás un video Corto aquí Para A ver cual paletito Se lleva ahorita Ahorita les vamos a ver Cual se lleva De las dos Ahí está Hasta Seattle Washington ¿Es Seattle? Sí Hasta Seattle Washington Se va Que se llama No Dice que es El Monroe Adelantito De Washington Hasta allá Se va toda Esta mercancía Ahí estamos Acomodando La primer paletita Sí sabe Parece Que está jugando Tetris Tiene un acomodadito Que deja Yo no soy Yo no Esta es la otra Que se va a llevar Hasta Washington D.C. Listo Sus dos paletitas Ahí vamos Ahí estamos Un saludo Para toda la raza Hasta que Miren los videos Los suscriptores nuevos Y los que Ya tienen tiempo Muchas gracias Por el apoyo Al canal Que le dan Al Mirel Desde las pales Ahorita nomás Se acabaron No tenemos No llegó el viaje Hay una disculpa Pues ya les expliqué Ahí dejamos Este videito Saludos para todos